La Compañía Nacional de Danza Española se ha implicado en la guerra de Ucrania. Hasta aquí han llegado bailarinas de ese país que nunca imaginaron en la víspera del comienzo de la invasión rusa que participaban en su último ensayo. La dirección del teatro nos comunicó al día siguiente que se cancelaban todas las funciones y mucha gente empezó a salir de Ucrania. En Madrid han encontrado a la mejor anfitriona posible, una de las pianistas de la compañía que además es ucraniana y que les ha ayudado con las burocracias imprescindibles. Hacer papeles, luego hacer tarjetas de transporte público, luego ayudar a hacer tarjetas de seguridad social para que puedan ir al médico. Luego una chica tenía problemas con los dientes y yo tenía que buscar un dentista que le ayuden gratis. Victoria además estaba en Kiev cuando empezó la guerra y se ha podido traer a su madre a la capital española. Siete bailarinas ucranianas están aquí gracias al programa Talento Emergente que busca atraer estudiantes de los últimos cursos de danza tanto nacionales como internacionales. Tres de ellas además interpretarán Giselle en el Teatro Real de Madrid a mediados del mes de mayo. Serán parte del elenco y el director de la compañía considera que su principal responsabilidad es que la participación de estas profesionales no parezca un acto de caridad. Es una decisión de criterio artístico aparte de evidentemente abrir los brazos. Si no hubiera sido nada más abrir los brazos, pero ponerse en un escenario es una responsabilidad frente al público, frente a este pedazo de teatro y esta compañía y la danza en España. Tras un comienzo marcado por la tristeza, ahora compañeros y dirección han conseguido que estén casi como en casa. Me siento cómoda, estoy muy agradecida por esta oportunidad de la compañía de ballet, así que es perfecto. Todas ellas han podido aterrizar en España gracias a contactos de bailarinas ucranianas consagradas con colegas españoles. En Madrid, Carlos Marlaska, para Euronews.